Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Es farmación Quiero algo con la tos, güey, un jarabito o algo así Gracias Vic por siempre estar pendiente de nosotros Sí, 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 sí Antifludes Antigripal Gracias por cuidarnos siempre Para brindar el éxito de mañana Gracias 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 Gracias